Todo acabó, la luz del alma se apagó, la historia se terminó La noche llegó, con su lluvia de dolor, cuando me dijiste adiós También el silencio, el frío fue intenso, me perdí en el dolor, creí perder mi corazón ¡Wow! Hoy tenemos un gran saludo, porque nos acompaña un gran artista internacional que en esta ocasión nos acompaña desde Chile, Oliver. Cuéntanos un poco cómo has pasado. Yo he estado, ¿cómo he pasado? He estado muy bien. Bueno, yo empecé en esto del canto hace un año, en un taller de canto. Y bueno, fue bastante inesperado, porque yo había entrado primeramente por un taller de teatro Bueno, de lejos yo veía el taller de canto y decía, me voy a unir. Y me uní y me salí del taller de teatro Bueno, después me seguí practicando, me gustó mucho Y bueno, llegamos a final de año, hicimos un evento donde yo canté solo y fue muy bonito Mi familia fue a verme, mis sobrinos estaban escuchando y a ellos les encantó Y como que se inspiraron mucho y eso me agradó mucho Bueno, ya después de eso me contacté con un amigo de la familia Mis papás se contactaron con un amigo de la familia que se contactó con René Calderón Le preguntaron si podía él hablar con... si podía como medir cuánto talento tenía Y bueno, René me dijo, sí, puede ser Yo puedo saber si tiene o no talento con un audio Y ya entonces, mi mamá le dijo, después le preguntó ¿Y qué tipo de canción canta él? Preguntó René Y mi mamá dijo, bueno, a él le gusta Frank Sinatra, Tom Jones, Rafael Y ahí René dijo, ah, entonces lo tengo que escuchar en persona Y ahí fue y yo pasó a estudiar y bueno, le gustó mucho Dijo que yo tenía el potencial para poder cantar en un escenario y frente a un público Y yo me impresioné, yo estaba sin palabras De hecho, tanto así que René hasta se dio cuenta y me dijo Digo, ah, sí, así, así no Tú tienes que demostrar personalidad Pero como entenderás estaba un poco tímido Porque como que esa realidad me chocó muy fuerte Y bueno, después de eso empecé a Empecé a trabajar en mi primer single que es CREI Que es el que está ahora público en Spotify y en YouTube Y eso sería a grandes rasgos Ah, sí, Oliver Y antes que nos cuentes un poco más de este lanzamiento Cuéntanos también un poco cómo fue tu proceso en la pandemia Bueno, el proceso en la pandemia Fue como todos, estuve encerrado por mucho tiempo en mi casa No, fue el tiempo en el que yo no En medio de la pandemia fue el tiempo en el que yo no sabía qué hacer con mi vida Yo era, por así decirse Un joven que no sabía qué quería hacer con su vida Yo estaba ahí dando vueltas con el asunto de leyes Y claro, yo realmente no quería estudiar leyes Pero yo no lo sabía Yo no sabía qué quería Bueno, fue cuando mi hermana me dijo Oye, ¿por qué no te metes al taller de teatro? O algo que te pueda gustar ahí Yo le dije, bueno Y ahí lo intenté y lo probé Ah, sí, Oliver Y algo que también vimos que Fue bastante, más que todo lo que fue la pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes plataformas y tales que fueron también Donde muchos artistas utilizaron para promocionar su lanzamiento Pero en lo personal, Oliver Hoy en día, ¿cómo estás interactuando en lo que es redes sociales? En redes sociales, la verdad No paso mucho tiempo en redes sociales Pero trato de mantenerlas actualizadas Como sabrás, también hay muchas cosas que no puedo subir al momento Porque hay cosas que dependen de otras personas Y eso muchas veces como que me ralentiza Pero lo que está en mi mano Trato de hacerlo lo antes posible Mantenerlo actualizado Ah, sí, Oliver Y como nos decía hace poco Hoy nos presentas tu primer single de book que es Creí Cuéllanos un poco cómo nació este lanzamiento Bueno, este lanzamiento fue de mano de... de mucha mano de René Calderón Él fue el productor También hacía el compositor Y René y Gustavo Pinochet fue la persona quien lo escribió Dos eminencias de Chile, claramente Son unos maestros Y claro, a mí siempre me dicen que estoy muy bien asesorado Y yo... claro, en el momento no me lo... yo decía, ¿en serio? En ese momento todavía no me lo creía Y claro, investigando después de hablar con René y de... de investigar a Gustavo Me di cuenta de que realmente son personas muy conocidas Y yo me siento una persona realmente afortunada Realmente afortunada de haberlos conocido Ah, sí, Oliver Oliver, ¿nos puedes cantar un pedacito de creí Claro, por supuesto Todo acabó La luz del alma se apagó La historia se terminó La noche llegó Con su lluvia de dolor Cuando me dijiste adiós Donde en el silencio El frío fue intenso Me perdí en el dolor Creí perder mi corazón Creí que no existía razón Sentí que ya no había nada Que nada apagaba el dolor ¡Wow! Oliver Aparte de este lanzamiento Como decíamos, estás recién promocionándolo ¿Qué proyecto ya viene para más adelante? Bueno, para más adelante este mes El mes que viene va a venir una canción Que es más fraternal Que es un... Trata más de la familia Es un poco melancólica Y toca mucho el corazón Y después, al mes que viene Viene una canción que es más movida Así, simpática Se va a poder bailar Y la gente... Espero que la disfruten mucho las dos Ah, sí, Oliver Y por último, Oliver ¿Qué mensaje le tienes a personas Que te siguen Y también a los que nos están viendo? Bueno A esas personas quisiera apoyarla Digo Mandarles el mensaje Que esto se puede Y que realmente Si no se intenta Nunca se va a saber si se puede o no Hay que recordar una frase Que es El mundo está Lleno de gente ¿Cómo era esta frase? Era algo así como En el mundo Hay mucha gente Que sabe cocinar No No Sí Era como de ratatouille Esta frase ¿La conoces? Sí ¿Cómo era? Bueno Esta frase era No cualquier persona Puede ser un chef Pero cualquier Un buen chef Puede estar en cualquier lugar Esa era la frase Así ¿Cómo te podemos seguir En las redes sociales? Bueno En Facebook Soy Oliver Oliver Oficial En En Instagram Y en TikTok Soy Oliver Punto Voice Voice Y En Twitter También soy Oliver Barra baja Voice Voice Bueno Oliver Para nosotros Fue un gran honor Que nos hayas acompañado En esta noche Esperemos Más adelante En los siguientes lanzamientos Tenerte nuevamente Un invitado Y quiero agradecer A Laura Zurita Que fue la conexión Para poderte tener En esta noche Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti también Por recibirme aquí En tu espacio Muchas gracias En esta noche Nos acompañó este gran artista Internacional Que como les decía Nos acompañó Desde Chile También les quiero decir Que escuchen el canal de YouTube Este lanzamiento Que es Creer Muchas gracias Espero que les guste mucho Lo hice con todo Mi sentimiento Para ustedes Así Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego